12 knockouts, pesando 68 kilos grados, de Buenos Aires, Arca... ...el camerino antes de la... ...espectacular, estamos en esta... ...efectivamente concentrado el camisparo de este peleador... ...adelante, me gusta el intercambio, aspirar a un título... ...siempre que tenemos este tipo de peleador... ...espectacular, primero marcha, luego a la mano... ...el tipo de peleas no te puedes distraer, Oscar... ...lo que tiene que hacer es trabajar el cuerpo... ...a Julio César Chávez Jr., pero si el Canelo usa... ...es una adicción esta... ...fanaticada, Guadalajara, centrada, que es lo más importante... ...que dijo, si aquí tiene, nos ganan la forma... ...no lo es Eddie Reynoso, pero aquí, ambos con el... ...de forma directa a la mano derecha, Tante Oscar de la Olla, la cinta... ...es pintar, el Canelo tiene 19, haciendo ahora finito, es de que está pintando, ahora... ...está pintando, ahora, lo conectó... ...están aplicando la protección, amables amigos, aquí... ...el auditorio Vicente Fernández, se va a convertir en un manicomio... ...más aquí, es un auténtico manicomio, Canelo, Canelo... ...y a la mano izquierda, la mandíbula, la mano derecha, martillada... ...cinta con la mano izquierda, vacío... ...y aquí, amables amigos... ...campana para este segundo episodio, en la voz emocionante del Dr. Alfonso... ...Oscar de la Olla, episodio número 2, la mano derecha, bien colocada... ...del Canelo, Álvaro, recuerda usted, como el boxeador de... ...hepática, ¿estás de acuerdo Oscar de la Olla? ...tocándola bien para protegerse la mandíbula... ...lo lastimó, lo lastimó... ...aquí la explosión del volcán del Canelo, va por él... ...va a llamar a la izquierda, en forma de gancho, la mano derecha... ...la gente va a estar en mando, y el Canelo, ahora sí... ...sabe que hay tiempo de su pierna, con mucha potencia... ...el Canelo, Álvaro, la mano derecha, martillada... ...a izquierda, no lleva a los puños... ...y lo brilla por la mano derecha, en forma de recto... ...Canelo, Canelo, Canelo, mayor feo, multitudinario, brutal... ...ah, soportando toda la cañonería, el paisaje de Juan Martín... ...que fue el primer campeón mundial que tuvo Argentina... ...en esta división, amables amigos, cuéntanos... ...pólvora, la mano Patricia Castañeda... ...Joaquín López Toro, y la gancho izquierdo a la sala de Luciano Coelho... ...y estarás de acuerdo Oscar de la Olla, que esta es cuestión... ...tiene que usar la inteligencia, tiene que usar el cuerpo... ...y si el noca viene, viene, pero tiene que, tiene que prepararlo... ...el cuello todavía es peligroso, que se cuide, use el jab... ...la experiencia cuenta mucho aquí, y el Canelo da campeonato... ...efectivamente Ricardo... ...Álvarez facilitándole, al entrar, este retador argentino... ...pero debe estar muy pendiente, todos por el medio de la guardia... ...de la guardia, en este segundo episodio... ...pero no debe meterse, ni confiarse en ningún momento... ...con inteligencia, y el Canelo haciendo bien las cosas... ...y ya sangrando de la nariz... ...a la izquierda en forma de gancho a la sala... ...pectacular... ...como aquel inalmirable, quien está, como ha terminado el episodio vacío... ...nocao... ...eres un conde... ...que tiene que aplicar aquí... ...aquí estamos a reportes... ...esta que es... ...la peleadora está a retroceder... ...lo que se llama la ofensiva interna... ...peligrosísima la defensa... ...el jab... ...el jab... ...el jab usa las combinaciones y el noca... ...aquí está humiente la bazooka... ...una camada de extraordin... ...distancia, distancia, hacer de esa derecha sin meterse... ...tener todo... ...del boxeo, la agencia se gana sobre la brega... ...ahí está yo... ...activas que está tirando el gancho al hígado... ...yo creo que en dos... ...y no cuello el paisano de Nino... ...en la dimisión de los pasos medios... ...argentino, amables amigos... ...este mediodía lo vimos... ...que iba a enfrentar a un auténtico barrotero... ...como aquel que le matió... ...lo que la gente... ...a Julio César Chávez Jr... ...eso no se puede... ...estamos arrancando, amables amigos... ...estamos arrancando... ...sal, muy lastimado... ...vemos al argentino... ...momento, momento para ser este rival... ...que es peligroso en todo momento... ...el poder de puños... ...hasta completo... ...se un total de 560... ...gracencia, Fintan... ...de manera amables amigos... ...calo Reyes... ...y aquí en el remoto... ...Raúl Villarreal... ...le mete la olla... ...mariz... ...y noquearlo... ...efectivamente... ...ahí lo Fintan... ...perde mano derecha... ...espectadores, amables amigos... ...ya duele... ...ya hay golpes... ...que hacen... ...ron, plátanos, pepino, cuevas... ...una buena notanza... ...el carelo, álvar... ...se va a quedar... ...y la gente se la entrega... ...estalló a izquierdo... ...y esto también en turno... ...llevando hasta... ...acudió... ...el sudor... ...y nos salpicó hasta acá... ...todos... ...pero viene el Canelo Álvarez... ...este tipo de... ...pues... ...a la capital de la República Mexicana... ...ha regresado... ...a que te hayas enfrentado... ...pero... ...lo que... ...tiene que suceder ahora... ...es de que yo me enfrenté a un peleador... ...que se llamaba... ...Ike Cortez... ...lo tuve tres, cuatro veces... ...él mete un modo... ...pero lo que me ayudó... ...el llave es la clave para la... ...amigos, tenemos el llave... ...el zafarrancho de combate... ...con la mano izquierda... ...Canelo... ...denocó... ...y está abriendo la boca... ...pero no... ...no porque tenga falta de condición... ...vieron las puntuaciones... ...a todo el público... ...43... ...40-33... ...y 40-38... ...está haciendo una pelea muy... ...inteligente... ...claro que sí... ...como la última... ...estilo lo cambió... ...para ser más inteligente... ...de José Miguel Cotto... ...amables amigos... ...la noche... ...como ser y tal... ...comando... ...este que es el Canelo Álvarez... ...está Ricardo... ...sí, las peleas son de estilos... ...y el estilo del Canelo... ...que ya nos siente... ...logrando abundantemente... ...muy lastimado... ...y haciendo fintas... ...daño para después... ...conectar un golpe... ...no esperado por el... ...así como lo está llevando... ...rematando... ...sin meterse... ...una repetición... ...extreta... ...de mano izquierda... ...ahí lo tiene... ...ahí lo tiene... ...y hace el corazón... ...extraordinario... ...un gancho... ...a la boca del estómago... ...de acuerdo Oscar... ...le está dando cinco minutos... ...porque considera que es un golpe bajo... ...de la panza... ...de la... ...estoy de acuerdo contigo... ...en nuestra nación tan rica... ...tenemos que ver la repetición... ...pero yo creo... ...al argentino coelho... ...sobre todo... ...porque trae una fractura en la nariz... ...y trae bastante sangre... ...van a continuar... ...y pues se va a continuar la pelea... ...está fr... ...por la deformidad... ...que tiene evidente... ...y por el tipo... ...gracias doctora... ...señoras y señoras... ...está fr... ...está fr... ...está fracturado... ...coel desangrado... ...que está teniendo... ...y vayan... ...pero no tuvimos... ...oportunidad... ...sí... ...pero mi gente... ...no sé qué... ...yo veo que el cuello... ...ha agarrado su segundo aire... ...está... ...veo en donde está tirando... ...más golpes... ...lo veo... ...confianza... ...se tiene que cuidar... ...el... ...canelo... ...sigue siendo peligroso... ...bien la doctora... ...se llama... ...Nathia... ...Mardo López Navas... ...no debe dejarle... ...el iniciador argentino... ...porque muchas veces... ...los golpes... ...suelen ser más peligrosos... ...que el golpe de ahogado... ...y hay que recordar... ...que en el boxeo... ...basta un solo golpe... ...vuelta la balanza... ...el candidato... ...muchas veces... ...hasta el resultado de ella... ...cuando defienden la pelea... ...vamos a ver la repetición... ...de lo... ...que fue... ...este asalto... ...ya estaba muy lastimado... ...este peleador argentino... ...no aguantó el poder...